Y porque la historia continúa insuperablemente original Dennis Llevedo, Zafiro, Sensual, Sual, Sual Amber Producciones, Alberto Melgarejo Te fuiste y me dejaste abandonado Ahora veo que en tu vida no te he importado Qué mala suerte que me tocó Te fuiste sin decir nada, estoy herido Tengo todo el corazón despedazado Aún no entiendo qué te pasó No, 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 no Me diste cariño fingido Me duele el corazón Te amo, te amo, te extraño Ay, qué será de mi vida Yo te juro ante Dios, mal amor Que nunca te voy a perdonar Lo que hiciste a mi corazón Caro, caro, lo vas a pagar Tu cariño fingido No valió nada Por tu culpa Mi corazón está sufriendo por tu amor Esta es una más Y ayer el Alexander En el cielo Díselo ¡Ay! San Matías y Rú Siempre va conmigo Te fuiste y me dejaste abandonado Ahora veo que en tu vida no te he importado Qué mala suerte que me tocó Te fuiste sin decir nada, estoy herido Tengo todo el corazón despedazado Aún entiendo Aún entiendo Qué te pasó No, 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 no Me diste cariño fingido Cómo me duele el corazón Te amo, te amo, te extraño Ay, qué será de mi vida Yo te juro Yo te juro Yo nunca te voy a perdonar Lo que hiciste a mi corazón Caro, caro, lo vas a pagar Yadiel Estudio Siempre innovando ¡Vamos ahí! Gonzalo Clavo En Lima ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!